Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al nuevo programa de Dirección e Innovación en el Sector Salud. A partir de ahora vas a empezar a tener unos seis meses muy interesantes, muy activos, donde vas a conocer mucho más de fondo lo que es todo el sector de la salud, no solo la parte que te corresponde a ti, ya seas directivo, ya seas profesional o ya seas clínico, sino que te vamos a dar una imagen de este sector mucho más profunda, donde vamos a tocar en todos los módulos, tanto desde la parte económica a la parte de la responsabilidad social corporativa, la parte de la innovación en la gestión, la parte de innovación en las terapias, la parte de la innovación en todo lo que es la puesta de dispositivos médicos nuevos en el mercado. Vas a hacer unas grandes relaciones no solo a nivel de tus compañeros de clase y de programa, sino también a nivel de todo el profesorado, tanto del IE como los directivos del sector, que te vas a encontrar y vas a ampliar tu network de una manera increíble y te va a dar una gran posibilidad de conocer mucho mejor el sector y lo que vas a ampliar, tus redes de contactos, de una manera en la que tu conocimiento y tu presencia dentro del sector te va a dar un impulso seguro a tu carrera en el que vas a poder mejorar y vas a poder aplicar todo lo aprendido durante estos intensos seis meses y podrás disfrutar de tu trabajo y de tu profesionalidad de una manera nueva. Bienvenido y disfruta en estos seis meses. Si estás viendo este vídeo es porque ya te has matriculado en nuestro programa, en el programa de dirección e innovación en el sector salud y lo que quería era darte la bienvenida, decirte que aproveches esta oportunidad, que te lo vas a pasar muy bien, que vas a aprovechar mucho, que vas a aprender un montón y que no solamente es lo que el programa te va a dar a ti, sino lo que tú vas a aportar al programa. No solamente vas a tener y a aprender contenidos, sino que te damos la oportunidad de que conozcas a todos aquellos directivos que ya llevan más de 50 años trabajando con el IE, trabajando con nosotros que son del sector y que también se han formado aquí. Te damos la oportunidad de que hables de tus problemas, hables de aquellas cosas que realmente quieres hacer dentro de tus organizaciones, porque todos juntos podemos alcanzar estas metas que tenemos por delante. Decirte que vas a tener dos tipos de profesores, unos profesores que son internos del IE, que son los que te van a dar toda la parte de management, y decirte que tienes otros profesores que son los directivos del sector salud. De unos vas a aprender los contenidos y de otros vas a aprender todo el desarrollo que ellos han hecho dentro de sus propias organizaciones. También decirte que tienes una oportunidad para crecer como persona, como directivo, y también para poder relacionarte con otros directivos que te van a ayudar en tu carrera profesional. Estamos muy orgullosos porque en este programa todos los años nuestros alumnos, hay varios de nuestros alumnos, que cambian de trabajo, ya sea en la misma empresa o en otra empresa, para mucho mejor que ven un campo abierto de otras posibilidades que no conocen dentro del sector, pero que realmente los gustan. Entonces, nosotros lo que hacemos es decirte que aproveches, que experimentes todos aquellos contenidos que nosotros te vamos a dar y que seas capaz de identificar aquello que realmente te gusta para que sea tu carrera profesional. Gracias. 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 Gracias.